Y ya llegó el pato ping pong Con los Alexis Music, Music, Music Y el pato de la laguna Al parecer ya se escapó, ya se escapó, ya se escapó Mujeres tengan cuidado Por ahí viene el pato ping pong, pato ping pong, pato ping pong Él es el pato, pato ping pong Esa es la pata, la de canso Si te descuidas, se queda el bandalón Ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato ping pong Esa es la pata, la de canso Si te descuidas, se queda el bandalón Ya tú sabes mi amor Y le mete guac, 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 guac A la pata, cha, 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 cha Y le mete guac, 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 guac A la pata, cha, 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 cha Y le mete guac, 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 guac A la pata, cha, 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 cha Y le mete guac, 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 guac A la pata, cha, cha, cha El pacho de la laguna Al parecer ya se escapó, ya se escapó, ya se escapó Mujeres tengan cuidado Por ahí viene el pato ping-pong, pato ping-pong, pato ping-pong Él es el pato, pato ping-pong, pisa la pata, la de Ken Show Si te descuidas, se quita el bandalón, que tú sabes mi amor Él es el pato, pato ping-pong, pisa la pata, la de Ken Show Si te descuidas, se quita el bandalón, que tú sabes mi amor Y le mete guapo, guapo a la pata, cha, 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 cha Y le metes cua, 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 a la pata cha, cha, cha Y le metes cua, 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 a la pata cha, cha, cha Y le metes cua, 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 a la pata cha, cha, cha Suavecito, suavecito Báilalo, báilalo, báilalo Y le mete guapua, guapua a la pata chacha, chacha ¡Gracias por ver!